¡Aplausos! Arterio viene de arteria, es cuando las arterias, especialmente las que están más superficiales, no nos referimos a la arteria femoral propiamente tal, sino a las más externas o más lejanas al corazón, que sufren mucho con enfermedades metabólicas, por ejemplo, y se enferman. Estas arterias son las que permiten la llegada del oxígeno, y si las arterias o la cañería está enferma, ojo, puede no llegar el oxígeno a donde tiene que llegar. Bienvenido, doctor Gutiérrez, muchísimas gracias, Iván, por estar acá. Gracias, doctores. Efectivamente, estamos presentando en estos momentos un momento social en el cual se afectan muchas enfermedades, por ejemplo, el hecho de estar en un encierro durante dos años consecutivos, obviamente esas enfermedades periféricas se van a presentar, y en estas vamos a hablar justamente de las enfermedades arteriales periféricas, enfermedades que por el estilo de vida fundamentalmente encienden, se empiezan a presentar sintomatologías, que obviamente los vamos ahora a conocer, y esto lamentablemente, doctor, evoluciona en el tiempo y limita la calidad de vida de las personas postrando muchas veces y afectando no solamente el tema de su salud integral, sino su sociedad y su relación con el mundo. De acuerdo. Esto da síntomas, ¿no es cierto? Una enfermedad de arterias periféricas dan síntomas. Primero, por decir, mucha gente se queja ahora con el frío, por decir, ¿no? Y tengo las extremidades frías, la punta de los dedos frías y todo. Una de las razones por las cuales uno podría tener frío en las extremidades, en la parte distal del cuerpo, es porque la sangre no está llegando. La sangre está a 37 grados centígrados y si no llega, se enfrían los dedos. Esa es una característica de una mala circulación, producto de problemas arteriales. Efectivamente, en el invierno se manifiestan más todos estos síntomas y signos, debido a que el invierno, obviamente, genera un efecto de vasoconstricción en aquellos vasos sanguíneos periféricos. Recordemos que la enfermedad periférica, obviamente, está comandada por algún tipo de antecedente familiar o un antecedente de una enfermedad. Hablamos, por ejemplo, de los pacientes que presentan diabetes, pacientes que tienen el colesterol elevado, la hipercolesterolemia, pacientes fumadores crónicos, pacientes con hipertensión arterial y muchas enfermedades, como usted lo dice, metabólicas. Pero esta obstrucción genera, obviamente, acumulación de grasa. Esa grasa y calcio que se acumula en los vasos sanguíneos van a obstruir el ingreso de sangre. Una cosa es la irrigación y otra cosa es el drenaje. Esa irrigación está totalmente disminuida y como consecuencia vienen esos síntomas. Por ejemplo, el hormigueo en las manos, el hormigueo en los pies, el enfriamiento más común que en otras partes de nuestro cuerpo. Igualmente, los dolores a caminar. Hablamos de que esta enfermedad evoluciona en el tiempo y la claudicación. En el paciente diabético, por ejemplo, la claudicación intermitente. Esa es una palabrita que no le hemos explicado a la persona. La claudicación intermitente. Claudicar viene a ser cojear. Vamos a ser más fácil para explicar. Pero esto de la claudicación intermitente, doctor, es importantísimo porque es un signo claro de insuficiencia arterial. O sea, es... A ver, amigos, si yo le quisiera explicar. Imagínese usted esa sensación de cuando está haciendo ejercicio y el músculo no le da más que tiene que parar. Ahí está claudicando. Entonces, reposa y vuelve a caminar hasta cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Entonces, los médicos solemos preguntar, ¿cuánto puede caminar sin parar de caminar? Y esos son signos súper importantes, doctor, para poder entender que existe una insuficiencia vascular severa. Efectivamente. Y esto es importante entender porque es evolutivo. Es una enfermedad que afecta la salud de las personas. Y hoy por hoy tenemos que ver cuáles son, reconocer realmente la enfermedad con estos signos y síntomas, saber los antecedentes y empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Uno, obviamente, con la actividad física. El músculo, si bien es cierto, es un... Póngale así, un órgano glucodependiente y oxígeno dependiente. Pero cuando no llega a estos aportes, obviamente genera dolor. El paciente camina 20 metros, tiene que parar porque no puede más. Sobre todo, recordemos esto, los dolores en la pantorría. El músculo gemelar genera más oxígeno porque carga el peso de todo nuestro cuerpo. Y obviamente esto afecta nuestra anatomía, nuestra economía, nuestro metabolismo. Y el paciente tiene que sentarse, parar un rato y volver a caminar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos da la ciencia? ¿Qué nos da la tecnología? ¿Qué es lo que nos da el conocimiento de los cirujanos vasculares? Como usted, por ejemplo. Como flebólogo también. Claro. Lo primero es el estilo de vida, ¿no? Mejorar nuestra alimentación. Hacer la actividad física, que es importantísimo. Saber caminar. Muchas personas lamentablemente limitan su marcha porque arrastran el pie por el dolor. Entonces lo que tenemos que es estimular los sistemas de bomba de retorno, como son el músculo de la pantorría. Cuando levantamos y bajamos el pie, ese músculo se contrae y se relaja y genera necesidad. Mayor aporte. Es decir, hay más demanda para compensar la oferta de la irrigación. La suela plantar es una suela de sangre que al pisarla se exprime y sube. La buena respiración. Hablemos de la alimentación, evitar grasas, condimentos, aderezos, carbohidratos, que obviamente es importantísimo que sea visto por un nutricionista. Del punto de vista médico, hoy existen alternativas. Lo primero, el tratamiento médico. Es importante entender que un paciente con estos factores de riesgo debe ser anticoagulado. La anticoagulación disluye, disuelve de alguna manera esa sangre espesa con colesterol, con consumo de grasa y obviamente debe ser manejado médicamente por el especialista. Luego obviamente los vasodilatadores y entre otros fármacos que uno lo necesita. Todo depende del caso del paciente. Hoy la ciencia evoluciona y nos permite generar lo que nosotros llamamos la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto se llama angiogénesis. Formación de nuevos vasos sanguíneos estimulando la parte fisiológica. En este caso, por ejemplo, los tratamientos con cámara hiperbárica son una gran alternativa porque la oxigenación a grandes presiones estimulan a que nuestras células comiencen a alimentarse mejor. Si un paciente, por ejemplo, tiene una herida arterial, esa herida va a mejorar formando granulación porque hay mayor oxígeno. Igualmente, la acción muscular estimula la formación de nuevos vasos periféricos. Usamos mucho los stents, la ozonoterapia que es realmente dentro de nuestra batería terapéutica. Doctor, nos da una buena posibilidad de ayudar a aquellos pacientes que sufren estas molestias y este dolor. Hablamos de la medicina regenerativa. Este elemento importantísimo dentro de nuestro organismo ayuda muchísimo, por ejemplo, las células plasmáticas que de alguna manera ayudan también a estimular la formación de esa microcirculación. Recordemos que nuestros vasos sanguíneos están compuestos no solamente de arterias y venas, sino hay vasitos muy pequeños llamados capilares. Y eso es lo que tenemos que trabajar para que nuestras células se alimenten mejor, hay una buena regeneración de las células, de los tejidos y obviamente menor dolor y molestias. Perfecto, doctor. Creo que estamos 100% de acuerdo y es importantísimo, señor, señora. Si usted tiene antecedentes o sabe que tiene diabetes, usted tiene que estar normalizado porque se nos va de las manos y esto va a generar problemas de circulación periférica de todas maneras si es que usted no está chequeado correctamente y no controlado su enfermedad metabólica. Entonces, acá el manejo multidisciplinario del médico clínico general, del endocrinólogo, del flebólogo y de las personas son lo que dan el éxito para un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias.